La Unión Colegiada del Notariado Colombiano participó en la evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, con el fin de obtener un diagnóstico acertado frente a cada una de estas manifestaciones criminales. Al finalizar el taller, la UCNC formuló propuestas y sugerencias con el fin de mejorar las estrategias de Colombia en la lucha contra el lavado de activos, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, entre otros. La Notaría Móvil Minotaría continúa su recorrido por el Departamento del Cesar. Esta semana visitó cinco municipios y más de 250 personas realizaron trámites como registro civil, otorgamiento de escrituras públicas, matrimonios, divorcios, reconocimiento de firmas, entre otros. La programación completa y los horarios pueden ser consultados a través de la página web www.ucnc.com.co o descargando la aplicación de la Notaría Móvil.